Un tema muy comentado esta semana fue la fiesta de Jefferson Farfán, así que aprovechando la presencia de Yajaira Plasencia en la conferencia anunciando un concierto benéfico para la Teletón, le preguntamos a la salsera su opinión por la mega fiesta de Farfán y esta fue su reacción. Como vemos, fiel a su estilo, Yajaira prefiere no hablar del tema y escudarse en el evento benéfico para no dar su opinión tras conocerse el tonazo que armó su expareja. Esperemos que al menos la salsera le haya mandado un saludo por mensaje, pero el que sí habló y contó sobre su participación fue el cantante cubano Nesty. Tras revelarse que Nesty estuvo en la lista de invitados en la fiesta por el cumpleaños número 37 de Jefferson Farfán, el cantante cubano aseguró que solo acudió un rato y no se quedó hasta el final. Un ratico, yo fui un ratico porque ese mismo día llegué de viaje y estaba muerto. ¿Estuvo Mayra también? Mayra, pero no la vi. ¿No la viste? No, pero sí, 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 sé que estuvo. ¿Y estuvo? ¿Qué tal el reencuentro? No la vi. ¿No la viste? No. Pese a los videos en que vemos a Nesty cantando un cover del tema Hawái de Maluma y disfrutando del cariño del público femenino sin protocolos de seguridad, dice que se fue temprano y no pudo llegar a los excesos que todos vimos, como los de Farfán bailando y mostrando su ropa interior. ¿Alguien adoró la fiesta? Ah, no sé, no sé. ¿No estuviste? No, 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 para nada, me fui temprano. Nesty junto a otros artistas como Yajaira Plasencia, Gaby Zambrano, Cielo Torres, Wilmer Cartagena, entre otros, participarán de un concierto benéfico a favor de los niños de la Teletón. El evento se realizará el próximo 6 de noviembre en el Jockey Club y las entradas ya están a la venta en Teleticket. Todo lo recaudado será donado a los niños y niñas del Hogar Clínica San Juan de Dios. Yo creo que nadie está libre nunca de pasar por algo así, así que gente, pongámonos la mano en el corazón y ayudemos a estos niños que tantos los necesitan. Este 6 de noviembre tenemos una cita a todos con la Teletón.